¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Hoy es tu cumpleaños, que te queremos tan como Hoy es tu cumpleaños que te queremos tan como Hoy es tu cumpleaños que te queremos Ventar con vos Hoy es tu cumpleaños que te queremos Ventar con vos Con vos Con vos Todavía cantamos Todavía queridimos Todavía creamos Todavía esperamos A pesar de los golpes A pesar de los golpes Y a pesar de nuestras vidas En el ingenio de los Nos está cerrando los ritmos A nuestros seres queridimos Hoy es tu cumpleaños que te queremos Que nos digan a dónde han escondido las flores Que nos digan a dónde han escondido las flores Que nos guardan, que nos quedan, que nos quedan ¿Dónde, dónde te han ido? ¿Dónde, dónde te han ido? Todavía cantamos, todavía reivindicamos, todavía soñamos, todavía esperamos. ¡Gracias!